Estuvimos presentes en el lanzamiento de los 3 nuevos teléfonos de Samsung Se refiere a Samsung Galaxy S23 Ultra, S23 Plus y S23 Normal Estos son los nuevos teléfonos que ha lanzado Samsung Galaxy S23, S23 Plus y S23 Ultra Todos los teléfonos tienen el Snapdragon 8 de generación 2 Tienen también lo que es IP68, muy importante Cámara de 50 megapíxeles en ambos casos y cámara de 200 megapíxeles En este video te voy a mencionar todo sobre estos dispositivos de última generación Chicos, tenemos en nuestras manos el teléfono más potente de Samsung Estamos hablando del Galaxy S23 Ultra El teléfono premium de la familia de Samsung Que la verdad que parece que va a ser uno de los más vendidos este año 2023 Si te dan cuenta, es bastante grande Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas Una pantalla con tecnología Dynamic AMOLED Curva Si te dan cuenta, tiene una pequeña curvatura en este lado Y la verdad que tiene un diseño bastante elegante Ya sabemos que este teléfono tiene también una batería de 5000 mAh Y además la potencia del Snapdragon 8 de generación 2 Acompañado con 8 o con 12 GB de memoria RAM En lo que es capacidad estamos hablando de 256 GB, 512 y hasta 1 TB Ese de 1 TB creo que es a pedido especial Porque así nomás no lo vas a conseguir La pantalla tiene además 120 Hz en taza de refresco Una pantalla que tiene también una iluminación de hasta 2000 nits de brillo Quiere decir que si tú sales a lugares soleados No vas a tener ningún problema para poder ejecutar Además esta pantalla tiene tecnología LTPO Que va de 0 a 120 Hz sin problema alguno El teléfono está diseñado realmente con materiales premium Si te das cuenta, este es un acabado precioso Que además está recubierto por Gorilla Glass Victus 2 Obviamente uno de los puntos más importantes es el módulo de cámaras Que es similar al Galaxy S22 En este caso tenemos una cámara, la más potente que está sacando Samsung De 200 megapíxeles Una cámara realmente genial con la que vas a poder tomar fotografías Y además con una gran iluminación Porque ahora tiene la tecnología Quad Pixel Tenemos también una cámara gran angular de 12 megapíxeles Y además tenemos una cámara telefoto de 10 megapíxeles Y un teleobjetivo de 10 megapíxeles Estas 5 cámaras te van a dar los mejores resultados En lo que es fotografía y video Este es un sensor de proximidad Así que esto no es una cámara en realidad Aquí hay 4 cámaras Y la quinta cámara en sí es la cámara frontal Cámara que en este caso es de 12 megapíxeles Ya te he mencionado también que la batería es una de 5000 mAh En lo que es software Bueno, ya sabemos que Samsung ahora también trae lo último Y en este caso tenemos el Android 13 Con la capa de personalización One UI 5.1 Realmente el teléfono más potente sin lugar a dudas Ahora, en la parte baja Muy aparte de que tenemos el punto para la carga Está también la ranura para la bandeja El micrófono, para lo que son llamadas Uno de los altavoces Me imagino que en el lado superior Este es un micrófono para cancelar ruido Aquí debe tener un adicional Pero, lo que es importante también mencionarte Es que tiene el lápiz óptico El S Pen Para poder realizar algunas notas A mano alzada Vamos a ver Primero te va a dar un tutorial Obviamente de cómo utilizarlo Vamos a crear una nota Podemos comenzar y podemos dibujar Miren, fíjense la latencia que tiene el lápiz óptico Prácticamente nula la latencia Totalmente funcional el lápiz óptico Recuerda también que este teléfono Resalta por las cámaras, definitivamente Y que además con este lápiz óptico Vas a poder desplegar varias funciones Miren, como por ejemplo Doblar la cámara principal Esta es la cámara de 12 megapíxeles Como podrás ver Funciona totalmente con el lápiz óptico Pero ahora que estamos ahora Ya que estamos en las cámaras Vamos a probarlas Y vamos a mencionar Qué funciones tiene En el caso de fotografía Miren, utilizamos por ejemplo De referencia a ese afiche Esta es la cámara gran angular Dense en cuenta que se aleja bastante bien Esta es la cámara principal Esta es la cámara gran angular Tiene un zoom óptico de 3x Sin problema alguno Y tiene un zoom también óptico de 10x Zoom con el cual vas a poder tomar fotografías Con una gran calidad Con una gran nitidez Estamos con una cámara de 200 megapíxeles Sin embargo El zoom te va a llegar hasta 100x El space zoom Con el cual vas a poder de repente Tomar fotografías a la luna Sin problema alguno En el caso del video Vamos a ver la configuración que tiene Sacamos esto Bien, vamos a poder grabar en 8K A 30 FPS Creo que eso también es un punto importante Que ya posee la cámara de Samsung Solamente podíamos grabar a 80 a 24 Ahora es a 30 Posiblemente más adelante Vas a poder grabar en 8K A 60 FPS En el caso del apartado del más Vamos a lo que es más Vamos a ver que ahora viene también La cámara experta La cámara RAW Cámara profesional Video profesional Modo noche Me interesa bastante el modo noche Porque, sí, lamentablemente Solo tiene lo que es fotografía en noche No tiene video noche Eso me parece que podrían mejorarlo En las próximas generaciones Modo comida Monopadonámico Super lenta Cámara lenta Hiperlapso Video retrato Perspectiva del director Y toma única Perspectiva del director Ya saben que es para tomar fotografías Con ambos enfoques ¿No? Video, por ejemplo Sí Y si te das cuenta Aparezco en cámara Porque es el modo vlog Se puede llamar así Entonces Tenemos varias opciones aquí En este teléfono de Samsung La potencia Snapdragon 8 De generación 2 La pantalla Esta es la máxima iluminación Que tiene el equipo de Samsung Que como podrás ver Es bastante grande Precio en el mercado 5.900 soles Prácticamente 6.000 soles Por este dispositivo Que la verdad Que tiene una de las mejores cámaras Que vas a encontrar Actualmente En el mercado peruano Ya está disponible Si tú te compras El teléfono de 256 Te van a dar el de 512 No vas a pagar nada adicional La verdad que estéticamente Es un teléfono muy bonito Mira ese Este juego de cámaras Increíble Aquí hay 4 Este es un sensor de proximidad ¿No? Con el cual vas a poder tomar fotografías Siempre enfocadas Eso también me parece que está bien Y ahora que estoy aquí Vamos a probarlo ¿No? Por ejemplo En el caso del video Si nosotros tomamos Acercamos Se tiene que enfocar Ahí está Alejamos Se enfoca ¿Vieron? Ese es el enfoque Que tiene que resaltar En esta cámara de Samsung Si se dan cuenta Ahí está Esa es la idea Que siempre tiene que enfocar El objetivo ¿No? Para eso es ese tipo de sensor Y la verdad que se ve genial Ya saben que tiene también Android Tiene todo lo que es Este Los servicios de Google No hay ningún problema Además tiene el Game Launcher Para poder optimizar El uso de los videojuegos Que en este caso Creo Creo que hay alguna Algún juego disponible Vamos a ver si es que lo ejecutamos Me parece que sí Han colocado el Genshin Impact Vamos a ver si es que funciona A ver Este es el Galaxy S23 Ultra ¿Cómo podrán ver? Bueno aquí dice ajustes Parece que sí Muy bien Bueno error de conexión Parece que no hay conexión Vamos a tener que instalarle algo Para poder ejecutarlo Pero se ve bastante bien Ahora vamos a hacer Una pequeña prueba de cámara Para ver que tan bien Lucen las cámaras De este dispositivo De Samsung